Bien, ya sabéis que a mí me gusta hablar de pilotos jóvenes, me gusta hablar de pilotos que están en formación y que creo que pueden ser el futuro de la Fórmula 1 Pero nunca había hablado de nadie tan joven como Yuyu Noda, y diréis, bueno, ¿quién es Yuyu Noda? Eh, yo os lo podría explicar, pero os lo explicaría regular, digamos, pero el que lo va a explicar estupendamente es la persona con la que estoy hoy Que hoy no estoy solo, como veis, porque estoy con Alex García, que lo primero que vamos a hacer es, para quien no lo conozca, que yo creo que bastantes te conocerán ya, Alex Nos vas a hablar de quién eres tú, lo primero, y después de quién es Yuyu Noda, y por qué hay tantas expectativas puestas en este nombre ¿Qué tal, Alex? Sí, primero, qué tal, saludos a todos y gracias por tenerme aquí, que me hace mucha ilusión estar por fin, porque no veía esto nunca y siempre está bonito Y nada, nos quitamos de encima primero lo aburrido, que soy yo Eh, comparativamente hablando Bueno, pues nada, algunos sabréis, he estado hace ya bastante tiempo en Racing Passion, Motorpassion F1, Diario Motor Competición Pues tengo alguna columnilla ahí por Autosport en Japón, en fin Algunos sabéis que también estoy haciendo el World Rally Championship en español Pero en cualquier caso, lo que típicamente me ha definido a lo largo de los años es ese trabajo, pues un poco en las categorías japonesas Pero desde allí, y tal, ¿no? Eso tiene que ver con esta historia que tenemos hoy, y es que estamos hablando, pues, de Yuyu Noda Una jovencísima, piloto japonesa, que viene a competir por primera vez en Europa este 2020 ¿Por qué jovencísima? Pues porque en 2020 lo empieza con 13 años y lo acaba con 14, que los cumple el 2 de febrero Y precisamente por eso va a venir aquí a Europa, porque es el sitio en el que puede debutar en competición oficial con 14 años Es que claro, ahí, yo lo que te he leído, ¿vale? Porque me he intentado informar todo lo posible de la historia de esta chica Lo que pasa es que, bueno, ahora dirás tú cuál es tu cargo respecto a ella para explicar a la gente por qué estás aquí Básicamente, aunque se puede hablar contigo de cualquier cosa, podemos hablar de rallies o lo que fuera Pero en el tema... Se intenta, se intenta, por lo menos La clave es que es tan joven que, por lo que sé, no ha podido hasta ahora dar el salto a una categoría de monoplazas, ¿no? Porque imagino que lo que hacía era karting, pero ha estado como años de más preparándose Porque no podía, pero porque tenía 13 años, o 12, 11 Sí, realmente la historia, para contarlo un poco, para quien quizás le suene el apellido Estamos hablando de la hija del ex piloto de Fórmula 1 y de Quinoza Un piloto que estuvo tres grandes premios en el año 1994 y que luego acabó estando en Indicar Estuvo también en las 24 horas de Le Mans Estuvo en el Superjet en Japón, estuvo en la Fórmula Nippon Por lo tanto, un piloto muy versátil, ha estado en muchas categorías distintas Que después de retirarse, pues acabó un poco en posiciones directivas de equipos allí en Japón Y esto, pues bueno, como todas las buenas historias en este sentido Acabó con un hijo, en este caso chica, interesada por el mundo del motor Sí, cierto ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Un caso de Verstappen, podríamos decir Sí, quizás un poco distinto, porque estamos hablando de un caso quizás más amable, por llamarlo de alguna manera Sabemos que los métodos de Verstappen eran un poco espartanos Pero sí, estamos hablando de alguien muy precoz en muchos sentidos Tú comentabas todo esto de que no había podido competir hasta este año y que había estado en el karting El karting lo tenemos olvidado desde hace muchísimo tiempo Hace pues casi cinco años que no hace karting Pero puede ser que lo hiciera como test ilegales, o sea, test de circuitos cerrados, por decirlo de alguna manera Legales, pero claro, siempre fuera de competición, digamos, fuera de un campeonato Básicamente a partir de los nueve años, que eso se dice pronto, se situó por primera vez en un Fórmula 4 Si podéis, de verdad os recomiendo, buscad imágenes, buscad fotos Seguramente encontraréis fotos del coche, el último en Fórmula 4, que era de un color rojo y blanco Tenéis que intentar buscar, a ver si lo podéis encontrar, uno que es como más oscuro Que era la primera decoración que llevo Porque ahí es donde vais a ver, de verdad, lo que a mí me impresionó Una niña que podía medir, no te voy a exagerar, podía medir metro 20 o metro 25 Que se estaba subiendo en un Fórmula 4, que necesitaba un taburete para subirse al coche Porque era imposible subirse de cualquier otra manera Es que con nueve años hay mucha gente que no sabe montar a bicicleta Claro, claro, es así Claro, realmente también hay que matizarlo En aquella edad lo llevaba y no fue hasta realmente los 11 años Donde un poco se graduó de ese Fórmula 4 Que fue cuando empezaron a salir todas esas noticias hace dos años y medio aproximadamente Que es cuando logró sus mejores registros que estaban un poco al nivel de la pole position De la Fórmula 4 japonesa y en el circuito de Okayama Todo tiene matices, ¿no? Es verdad que son unos tiempos muy buenos También es verdad que es una chica que ha estado dando muchas vueltas en ese circuito Por otra parte, es cierto, si no tienes el talento, por muchas vueltas que des no vas a llegar a ese ritmo Eso es lo primero Siempre hay un poco de cada lado Entonces a partir de entonces cuando ya con ese Fórmula 4 en ese circuito en el que podían rodar Se consideró que ya estaba un poco el proceso terminado Se subió a un Fórmula 3, a ese fantástico Dalara F312 Que estoy seguro que muchísimos de quienes nos miran van a acordarse de esas carreras De Max Verstappen, de Dan Tictum recientemente Es el último coche con el que estuvieron en Macao Por ejemplo, Carlos Sainz, Dani Juncadella, Alex Palau Por tanto, unos coches que han tenido unos nombres que para nosotros también nos traen a momentos muy bonitos en Macao Entonces se subió a ese coche y con ese coche hasta el año pasado estuve rodando allí en Japón Y con unos tiempos bastante interesantes Tiempos de pilotos ya no te diré consagrados Porque hoy en día en Japón no hay nadie que esté rodando con ese 312 Pero sí de pilotos que están haciendo el Super GT, por ejemplo Entonces son tiempos muy razonables para una chica de 13 años el año pasado Es que esa es la clave, es que son 13 años Es tan joven que sorprende Pero bueno, vamos a ir directamente al tema de la actualidad Si no me equivoco, tú corrígeme en todo porque seguramente me equivoquen algo Pero va a correr este año la Fórmula 4 danesa Con un equipo que es hecho de la propia familia, no da racing Y no sé si es ella sola, por cierto, o tiene compañero No, no, va a estar ella sola Realmente hay que tener en cuenta que este equipo ya operaba en Japón Entonces este equipo había estado en la Fórmula 4 japonesa hace un tiempo Y luego estuvo en la Fórmula 3 japonesa también Que precisamente estaban con un Dalar 312 Y por tanto es un equipo que ya tiene experiencia en trabajo Es un equipo que ya ha competido en temporadas recientes Y que por tanto no es tanto un equipo hecho a medida Que en parte sí Sino ese equipo que ya existía allí en Japón Pues se traslada a Europa Sí, exacto Realmente se ha mudado, ¿no? Porque la gran parte del equipo está hoy en día en Dinamarca O estará este año en Dinamarca Porque claro, te quería preguntar eso también ¿Cuál es la razón principal para irse a Dinamarca? Imagino que es que en Japón directamente no podría Con la edad que tiene Es una cuestión de edad Sabemos que la FIA tiene ese límite de 15 años para las categorías de Fórmula 4 En Japón son un poquito más estrictos Y dicen que hasta los 16 nada de nada Entonces Japón deja de ser una opción Porque 16 años, aunque parezca una tontería con esta opción que tenemos hoy en día Parece que es muy tarde Bueno, podría batir el récord de Kayama dando vueltas durante otros 3 años Sí, claro, podría estar 2 años más batiendo récords de allí No tenía ningún sentido No había nada, entre comillas, no había nada más que aprender Entre otras cosas porque para seguir aprendiendo Se tendría que haber subido a un GT O se tendría que haber subido a un Super Fórmula Y todo esto ya empieza a ser mucho más complicado de gestionar Entonces, habiendo ese trabajo completado Se empezó a mirar para competir fuera de Japón Las primeras opciones fueron en Estados Unidos Y ahí fue donde entré un poco yo Y así lo tratamos con ese papel mío Claro Y esencialmente es que en Dinamarca ese límite está en 14 años Entonces yo hablé con la familia y les sugerí esta idea de competir en Dinamarca Y esto lo estoy contando por primera vez así un poco en público, por cierto Perfecto, yo aquí me callo ahora Es tu momento Y el caso es que, bueno, hablé con ellos y les conté que estaba esta opción de correr en Dinamarca Y que además era una muy buena opción desde el punto de vista, digamos, deportivo En el sentido de que no es un campeonato muy complicado de meterse Es un campeonato en el que se aprende mucho Está muy centrado para que los pilotos aprendan Y, por lo tanto, para un piloto con poca experiencia en competición Mucha en el coche, pero muy poca en competición Era una muy buena manera de meterse en las carreras, ¿no? Ella sabe rodar, sabe rodar rápido Lo que le hace falta es acostumbrarse a sacar un tiempo en 20 minutos de sesión clasificatoria Salir a una carrera, realizar arrancadas, realizarlas muy bien Y competir con los rivales Ella ha competido en Japón Ha competido en competiciones muy locales Había una competición en Japón Hay una competición en Japón que se llama Fórmula U17 De Under 17, por lo tanto, de menos de 17 años Y allí ella ha competido Lo que pasa es que, bueno, es una competición que está fuera del amparo de la federación japonesa Es algo muy local Y, por lo tanto, bueno, tiene esa pequeña experiencia en competición Pero no es ni mucho menos, creo yo, vamos Lo que se va a encontrar en Dinamarca Entonces, bueno, el resumen Es que lo hablamos un poco bien con toda su familia Y al final llegamos a ese acuerdo para competir este año En el que, entre otras cosas Pues yo paso a ser manager de esta chica, de Yuyunoda Esa es la clave Que al final todavía no lo hemos dicho Pero es que Alex García es el manager de esta chica O sea, no hay nadie que sepa más de ella ahora mismo en España Desde luego que Alex García para hablar de Yuyunoda Más o menos, Alex No sé, imagino que tal vez has estudiado un poquito O sabréis un poquito cuál es la media de edad en la Fórmula 4 danesa Por curiosidad Hay que mirar, a ver, quién va a estar este año, ¿no? En otros años, pues las edades típicas son Son 15, 16, 17 Hay algún piloto mayor Sí Al final estas categorías ya sabéis que siempre hay algún piloto Pues quizás de 20 o 21 Que, bueno, es de allí No tiene mucho dinero para salir Y decir estar allí Porque es su país, ¿no? Sí, en realidad se entretiene Estamos hablando de la Fórmula 4 específicamente Lo centro en la Fórmula 4 Porque realmente en Dinamarca Los F4 comparten pista con los F5 Unos F5 que no dejan de ser coches de los antiguos Fórmula Ford Que seguro que los habéis visto Porque son aquellos Fórmula Ford tradicionales Sin alerones delanteros ni traseros Sí, que parecen coches antiguos En Dinamarca Exactamente En Dinamarca sí llevan esos alerones Porque al final no se podría Hoy en día no se podría compartir pista Sí, ya no tiene ningún sentido Entonces esos coches se rebautizan como Fórmula 5 Y van a compartir pista Ahí sí que hay mucho Gentleman Driver Lo hay Porque eso sí que es por entretenimiento Un momento ¿Comparten pista? ¿Te refieres a que van a correr en Fórmula 4 y Fórmula 5 a la vez? Corren los coches a la vez Como si fueran exactamente dos categorías No tenía ni idea de eso Qué curioso Sí, señor Bueno, así aprende también a gestionar los adelantamientos A coches Una forma quizá de Sí, hombre A ver, son carreras sprint Entonces, claro, una carrera sprint Raramente te vas a encontrar con doblajes Claro Te puede pasar un piloto que tenga una salida de pista Tengo un trompo Pero no es lo habitual Son carreras de unos 25 minutos Y por lo tanto, pues, no es lo habitual Además, el campeonato está preparado de alguna manera Para que los Fórmula 4 y los Fórmula 5 Partan juntos Pero el orden siempre suele ser Primero los Fórmula 4 en parrilla Y luego los Fórmula 5 Vale, vale O sea, justo para que haya la diferencia de ¿Qué te puede pasar? Sí Claro, para que sea más Bueno, para que no estén mezclados, ¿no? Ya, ya Te puede pasar que en una carrera En mojado, por ejemplo Una Gontrol Los Fórmula 5 No, los Fórmula 5 a veces Hay circuitos Hay que tener en cuenta Que los circuitos daneses son muy revirados Entonces, a veces pasa que los Fórmula 5 Van bien Van bien Y te puedes contar que un Fórmula 5 Se ponga Quinto o sexto de la carrera Sí, sí No es habitual Pero puede pasar Yo recuerdo haber visto hace uno o dos años Algún podio incluso Global Con un Fórmula 5 Me están dando unas ganas de brecha Y un Fórmula 4 danesa Alex O sea Pues Tengo En teoría Buenas noticias Porque en teoría Es posible Que haya stream A través de YouTube Estamos pendientes Para ver si esto va a estar disponible Evidentemente Ya sabéis Lo voy a poner en mi Twitter Tendréis su Twitter Encima de su cuadradito Me encargaré de ponerlo luego después Para que lo veáis Ponen de Noda Racing También Para que sigan Todo nuestro trabajo Y allí lo vamos a poner Entonces Allí vais Si hay stream Allí van a estar Está aún por acabar de ver Pero en eso estamos trabajando Estará curioso Hay que tener en cuenta Que no es una categoría Como una Fórmula 4 italiana O una Fórmula 4 alemana Son muy distintas Hay que tenerlo en cuenta Pero Como decíamos Es un sitio muy bueno Para empezar a Aprender No, no Es de luego Es que además Se juntan dos factores Bueno Aparte del de la edad Que es el que más destaca Evidentemente Porque con 13 años Bueno Que hace 14 dentro de poco Según me has dicho Para cuando se publique esto El 2 de febrero Igual lo publica Hasta incluso el 2 de febrero Aposta No lo sé Veremos El vídeo No solamente se une esto Que también es mujer Que quiero decir Es muy poco común Mujeres en general En el automovilismo japonés No sé si hay muchas Pero Pocas Pocas O sea ¿Con cuántas Chicas ha enfrentado Yuyunoda A lo largo de su carrera? De su edad Imagínense Habría que ver En el karting Algunas hay Lo que pasa es que En monoplazas No se ha cruzado aún Con ninguna Por lo tanto Bueno No deja de ser Un caso muy aislado Además Lo sabéis La cultura japonesa Tiene sus particularidades Y Aunque es verdad Que se están abriendo mucho A la idea de las chicas piloto No deja de ser Una cosa aún Quizás Un poco más rara O más inusual Que en Europa O en Estados Unidos Sobre todo en Estados Unidos ¿No? Sí Digamos que Japón Aún está un poquito más De otra forma Vamos a dejarlo ahí Está empezando a abrir el camino Eso es Es una buena manera De decirlo Bueno Te quiero preguntar también Tú como manager Imagino que No te voy a decir Que me digas Cómo va a ser su carrera de deportiva Durante los próximos 10 años Pero más o menos ¿Cómo tenéis planificados los saltos? Quiero decir Imagino que el sueño Y el objetivo Al final Será la Fórmula 1 Imagino ¿Cómo tenéis planificado Estos procesos? Este año Fórmula 4 danesa Depende en qué posición quede Cómo la veis formada Qué otras opciones veis Más o menos Ojalá te supiera decir Yo que haremos los próximos 10 años Eso sería la bola de cristal perfecta Si no lo sabe el mal año Evidentemente Claro Ya lo sabéis todos Lo sabéis tú Lo sabe todo el mundo Que nos mira Que esto cambia En un tiempo cortísimo Si nos fijamos En la Fórmula 1 Por ejemplo ¿Cuántas veces hemos tenido noticias De un día para otro cambiando? Y yo sé que tú Tú has hablado De lo de Aston Martin Sí Y te han fastidiado la noticia Sí El vídeo que tenías Y esto es así Entonces Un día te están diciendo Que Aston Martin Quizás compra Mercedes Y el día siguiente Te sale Lorenz Troy Y te dice No es que he comprado yo Parte de Aston Martin Y Racing Point Va a ser Aston Martin Es que además Literalmente hace dos días Creo que salió lo de Que con Mercedes Unos rumores Tal Y esto pasa Entonces Si esto puede pasar Arriba Imagínate En la Fórmula 4 O Fórmula 3 Esto cambia De una manera Que no os podéis ni imaginar Los bits Hombre los bits son muy claros Hay que empezar en Fórmula 4 En algún momento Hay que saltar de esa Fórmula 4 Una categoría superior Y hay que ver Primero Que progresión hay Y luego Si realmente es factible O es posible llegar a Fórmula 1 Eso depende de muchos factores distintos Está el factor económico Está el factor resultados Está el factor incluso De los sitios disponibles Que hay en la Fórmula 1 Porque hay años en los que es fácil Entre comillas Entrar Y hay años en los que no lo es Sabemos que por ejemplo Claro Pues ¿Por qué Stoffel Van Dorn No entra directamente? Pierre Gasly No entra directamente Pero por ejemplo Nicolas Latifi El primer año En el que tiene puntos Para superlicencia Está entrando en la Fórmula 1 Bueno Tiene que haber el hueco Si el hueco no está No se puede entrar Entonces hay todos esos factores Hay que tener en cuenta El objetivo final de esa Fórmula 1 Hombre es el sueño Obviamente Es evidente que es el sueño Su padre estuvo en la Fórmula 1 Pues ella quiere molar a su padre Quiere llegar a la Fórmula 1 Quiere lograr esos resultados Que ninguna mujer ha logrado en la Fórmula 1 De todas formas Mentiríamos Si dijéramos Que nos cerramos las puertas A otras categorías No puedo hablar mucho No te puedo decir mucho Pero si que hay Cosas en marcha En otras categorías Esperamos pues el año que viene Poder hablar un poco más Según lo que vaya saliendo Pero hay Hay algunos contactos Algunas cosas en movimiento Esperamos que salgan bien Y sobre todo lo importante Es aquello que tanto se dice hoy en día Que es Ganarse la vida como piloto Si Que no es fácil No es fácil Pero que exactamente No es fácil Entonces Hay que tener en cuenta Que ahora estamos empezando Y empezando No dejas de ser un piloto Que necesita Que esos patrocinadores Que tienes detrás Te estén Digamos Ayudando a que esa carrera evolucione El objetivo es que tú Llegue un momento En el que te paguen Por correr Y no tengas que traer Todo ese dinero Con 13 años Es lógico No vas a poder Tener ese sueldo Porque un equipo te pague Menos aún si lo haces Con un equipo propio Pero es evidente Que el objetivo Tiene que ser ese Ganarse la vida como piloto Si puede llegar a la Fórmula 1 Eso lo veremos Con los resultados Lo veremos Quizás no con los resultados De este año Porque no deja de ser Un primer año Y en una categoría Muy sui generis Pero si lo empezaremos A ver a partir de 2021 De 2022 De 2023 Luego hay una cosa Que es importantísima Que lo voy a repetir mucho Lo vamos a repetir mucho Pero es que tiene 14 años O tendrá 14 años Este 2020 No tiene ningún sentido Que tengamos prisa ¿Qué prisa hay Para estar Como Max Verstappen Un año en categorías De monoplazas Y en la Fórmula 1 Esto no se puede pretender Fue muy rápido Salió bien Pero normalmente no sale bien Cuando va a estar No es lo normal No es lo habitual Te quería preguntar Lo que tú has dicho Para volver Es que al final Hablamos mucho De los 14-13 años Pero es que son 14 años Es que es prácticamente Increíble Ni más ni menos Tú que habrás hablado con ella Más de una vez Evidentemente Como manager suyo Ella cómo es Vamos a ir un poquito A su personalidad Para tener 14 años O sea Donde está Toda la presión Que hay digamos Porque es verdad Que a lo mejor No todo el mundo la conoce Pero los que estamos Muy metidos en el mundillo El nombre por lo menos Te suena Y sabes lo de su edad Con lo que compite y tal Ella cómo Cómo se toma esto Cómo Cómo Imagino que tendrá La cabeza muy amueblada Porque si no No podría con esa presión ¿No? Pero cómo es Un poco Cuéntanos Sí, yo te diría A riesgo de parecer Un poco un cliché Yo diría que es Es una chica normal Y eso quizás No te diría que me sorprendiera Pero sí que es algo Que llama la atención Uno puede imaginarse A alguien Pues de una manera Muy concreta Muy deportista Profesional Y la realidad Es que no deja de ser Pues una chica de 13 años 14 ya ahora En nada Y eso es Efectivamente Es normal Hace el tipo de bromas Habituales de la edad Es muy risueña Es seguramente Más Más abierta Cuando está en un entorno Más cómodo Como es lógico Y sin duda Bueno Pues lo que decías tú Yo creo que tiene Una cabeza bien amueblada Una buena cabeza sobre los hombros Su padre al final Le ha ayudado mucho En ese sentido Le ha mantenido un poco Al margen de De las tonterías Del deporte Todo lo que son Porque todos sabemos El deporte al final Tiene una parte Que es el deporte Y tiene toda la parte De hablar con prensa Toda la parte De relaciones públicas Y todo eso Aunque lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Pero su padre Siempre ha estado al lado Para asegurarse De que lo hacía Desde una posición Cómoda El padre sabe Lo que es la presión De estrés Claro Lo sabe perfectamente Y además Para aquellos que no estén Lógicamente Ventidos en el automovilismo Japonés Y de Kinoda Aún logró un título Como jefe de equipo En 2016 Con Heike Kovalainen Como piloto Por lo tanto Es alguien que ha estado Muy vinculado aún Con la competición Hasta hace muy pocos años Entonces sabe perfectamente Lo que es lidiar Con la parte Vamos a llamarle Política Del automovilismo Que existe Y es un hecho Si nos guste más O nos guste menos Está Y con su hija Pues lógicamente Lo que intenta es Darle esos buenos consejos Que él Como alguien que lo ha vivido Desde dentro tantos años Pues solo él Se los puede dar Yo le puedo dar Otro tipo de consejos Pero esos consejos Se los puede dar su padre Que es verdaderamente Quien los ha vivido En primera persona Como Carlos Sainz Se los da a su hijo Carlos Sainz Tiene en su casa Una escuela Claro Una escuela fantástica además Está Juanjo Lacalle También Que tiene una experiencia Enormísima también Desde el punto de vista Pues de copiloto De manager En fin Ya sabéis Ya sabéis todo Y en Japón O sea Tú que te conoces Japón Casi como si Mejor que España Incluso Como Que se comenta allí Que Bueno en general Sé que la afición Al motor Sport Hasta donde yo sé Hay bastante Aunque lleven tiempo Sin tener un piloto Digamos en Formula 1 Como se vive Este fenómeno De Yu Yu Noda Porque además Sabemos que los japoneses Cuando les da por algo En rollo pasional Les da Son bastante cantosos Yo Te voy a ser sincero Yo me esperaba Que hubiera Más movimiento aún Y lo digo en el buen sentido Porque le han dejado Bastante tranquila Crecer a su aire Yo creo que quizás Son conscientes De la historia que es Quizás han querido Permitirle Que pueda crecer Sin presión Hay mucha gente Evidentemente Cuando hay un circuito En el que compite ella En el que prueba ella Pues hay mucha prensa Hay público Evidentemente hay movimiento Pero no se la ha molestado Tanto como yo creía Que se la iba a molestar Lo cual es bueno Lo cual de hecho es fantástico Porque Porque ha estado muy tranquila El otro día Hablaba con ella Y yo le preguntaba Precisamente por eso Por la presión Por cómo lleva Esas expectativas de la gente Y ella me decía Es que Es que no siento esa presión No desde el punto de vista De chulería De me da igual Sino decir No existe para mí O sea Mi vida es la de ir Y pirotar Y todo eso Pues como que me queda Un poco lejos Es bueno Creo que es bueno Que haya estado tranquila Ese fue otro de los puntos Por los cuales Lo de Dinamarca Nos interesaba tanto Es un país Va a tener pocas molestias Sí Y que Como tú decías Es una Fórmula 4 Pero no es Digamos De las que más Focos tienen encima Para entrenarse Un poco Y para Claro Mira yo me acuerdo Cuando Mick Schumacher Debutó en la Fórmula 4 alemana Madre mía Yo creo que Yo creo que había Se pasaba como de 14 o 15 periodistas Habitualmente Yo creo que se pasó a 120 O a 130 O una burrada así Que lo entiendes Porque al final Tienes que entenderlo Aunque luego hubiera Un tercio O un 40% de periodistas Que no iban por él Iban por preguntar Por su padre Madre no Pero Pero es Entiendes que es interés Pero por otra parte Piensas Es un fastidio Que un piloto tan joven Tenga que estar más centrado En toda esa Vorágine de prensa Que no en su carrera de deportiva Entonces para nosotros Estar en Dinamarca Era fantástico Sabemos que va a haber interés Es inevitable Y es bueno Al final Es bueno Exactamente Sabemos que va a haber Un cierto juego Sabemos que va a haber Si no me equivoco Tiene que haber Televisión japonesa Que va a estar En alguna carrera Incluso en algún test Es posible que estén también Entonces Sabemos que eso es algo Que va a pasar Va a existir Evidentemente Nosotros tenemos que jugar Nuestras cartas Y vamos a usar Entre comillas A nuestro favor Y vamos a intentar Que eso le afecte Lo menos posible Pero sabemos Que si hubiéramos ido A Francia A Alemania A Italia A España Habría habido Seguro Más gente pendiente Entonces bueno En principio Tenemos un año Que esperemos Que sea bastante tranquilo Pues Alex Yo a ver Podríamos estar hablando horas O sea y de verdad Me encanta hablar contigo Quiero que para ir acabando Más o menos Si te apetece Nos cuentes Anécdotas Detalles De que hace Que Por qué crees Que existen estas expectativas Aparte por lo que hemos dicho Porque a día de hoy Que palmarés Podríamos decir Que tiene Yu Yu Noda O sea Dentro del Claro Palmarés como tal Entre comillas Poco Si tiene resultados buenos En el karting Karting en Japón Claro Pero claro Hay que tener en cuenta Que desde los 9 años No ha estado compitiendo En competiciones Digamos Más oficiales Y ha estado sobre todo Rodando en solitario Digo en solitario En el sentido de probando Ha habido coches en pista Recuerdo una anécdota Por ejemplo Dale, dale Con Con El año pasado Compartiendo pista Con Ren Sato Que es el campeón actual Campeón de la Fórmula 4 japonesa Que este 2020 Va a estar en Francia En la Fórmula 4 francesa ¿Algo que ver con Takuma? Nada que ver Nada que ver El apellido Bueno, que es un apellido muy común Como el mío Que también es muy común Ah, vale, vale Entonces Yo no tengo nada que ver Con Antonio García De Estados Unidos Entonces Eso pasa Sato es un poco el García De Japón Un poco sí Creo que de hecho Es el más puesto en Japón Con lo cual ya viene de eso Pues el caso es que Compartía pista con este chico Y ella lo iba Lo iba alcanzando Iba siendo ella más rápida Que el chico Y en un momento dado Pues tuvieron Ella se fue a meter En un ángulo Y el otro le pegó Un cerrojazo Bueno Cosas que pasan en un test ¿Qué edad tiene Ren Sato? Es normal ¿Qué edad tiene? A Ren Sato Tendría que mirarlo Yo creo que tiene 18 o 19 Es que claro Es mayor, claro Y está una chica Te va a meter Como una chica de 13 años Te va a meter el coche por fuera Un poquito de rabia Pues yo Bueno Puedo entender que Allí Pues a aquello le dolió Pero bueno Al final no hubo nada grave Porque el chico se disculpó Igual Dice que no la vio Bueno Tenemos que creer Pero bueno El caso es que Es anecdótico Y bueno Pues la expectativa es que Sobre ella Yo creo que El razonamiento es muy sencillo Hay pocos Hay pocos pilotos A estas edades Yo creo que Que ella esté probando Con 13 años Ya no es extraño No Ya no lo es Me refiero Ya es bastante habitual Que chicos de 13 años Estén rodando en Formula 4 En test privados Eso no es No es inusual ya Pero si lo es Que lo hagan con la experiencia Que ella tiene Claro Con años De haber rodado Con un Formula 4 Y con un Formula 3 quizás Que recordemos que el Formula 3 A mi es que me sigue impresionando El Formula 3 Lo probaba por primera vez Con 11 años Y yo recuerdo unas imágenes Es increíble Compartidas por Jan Mardenboro Por GT Academy Por Jenson Button Fue cuando un poquito El boom Digamos Saltó a la fama Digamos Esta chica Yo me acuerdo de hecho De hace 2 o 3 años Que salía noticia De chica de 11 años En un Formula 3 Yo pero que No es posible ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es posible Te voy a preguntar Vale Y entiendo Si no me quieres responder Pero más o menos Con qué posición Sé que no es lo que buscáis La posición en el campeonato Y que lo que queréis Es que aprenda y tal Pero ¿Cómo os quedaríais satisfechos? Por decirlo de alguna manera ¿Cuáles son las expectativas Para esta temporada En Formula 4 danesa? Hombre Lo primero Y yo aprovecho Y juego mi juego Lo primero es saber Qué cantidad de coches Van a competir Todavía no se sabe Aún no tenemos Hay que tener en cuenta Que la Formula 4 danesa Empieza en mayo Ah vale Faltan aún muchos meses Y como es normal Pues Hay algunos pilotos Que sabemos que van a estar Alguno confirmado Alguno no Pero nosotros ya sabemos Que va a estar Y hay algunos que no Y sabemos que hay posibilidades De que haya pilotos Bastante competitivos Dentro de lo que es Estas edades En Dinamarca Entonces Todo dependerá Si somos Claro no es lo mismo Si somos 5 Que si somos 10 o 12 Las expectativas Serían distintas Y lo que se le pedía También sería distinto Dicho lo cual Yo evidentemente Ya te lo imaginas Yo creo que lo importante Es que aprenda Lo máximo posible Dicho lo cual Nosotros vamos a trabajar Al máximo Para que esté Lo más arriba posible No vamos a centrarnos Solo en aprender Vamos a estar probando Todo lo que podamos En Dinamarca Para que conozcan bien Los circuitos Para que se sienta Preparada Y para que lo pueda Hacer lo mejor posible Cualquier cosa Que yo te pueda decir No deja de ser Una opinión Muy personal Mía Que yo te pueda decir A mi me gustaría Ver esto A mi me gustaría Que ganar Pero yo reconozco Que si por ejemplo Ella pudiera hacer Algún podio Pudiera terminar Pues tercera o cuarto De campeonato Yo creo que en general Sería un buen resultado Vuelvo a insistir Eso es mi opinión Y además Es una opinión Que es venenosa Porque te lo estoy diciendo ahora Y dentro de tres meses Puede ser completamente distinta Claro Hay que ver Que tal vamos En los test Que tal está el coche Que tal está el equipo Como estamos todos Y ahí es donde empezaremos A ver un poco El equipo también debuta Aquí digamos En esta competición Aunque ya tenga O sea Ahí debuta mucha gente Digamos Como para Exactamente Si que es verdad Que los mecánicos Todos ellos Tienen buena experiencia En competiciones Tanto de Fórmula 4 Como Fórmula 3 Hay alguno Que había estado En la Fórmula 3000 Japonesa Años Por lo tanto Hay gente con experiencia Y no sé si lo sabías No sé si lo saben Los que nos están viendo Pero va a haber Presencia española Doble En Noda Racing Cuéntanos Porque no solo voy a estar yo Que además de ser manager De Juju Voy a estar como General Team Manager Del equipo Sino que va a estar también Algunos os sonará Víctor Forné Que va a estar Como ingeniero De datos Del equipo Además un fichaje Que ha sido súper reciente Estuvo con nosotros En los test En Motorland Y bueno Pues esto va a ser Que este equipo Sea un poquito más Un poquito nuestro Exactamente Un poquito nuestro Porque al final Estos equipos Como todos os imagináis No son equipos muy grandes No estamos hablando De 20 personas 30 personas Por un equipo Estamos hablando Pues Esta semana En Motorland Éramos 8 Contando Contando todo el mundo Habéis estado en España No sabía Estamos De hecho Ahora estoy en España Precisamente Porque hemos estado probando En Motorland Vamos a estar probando También en Barcelona ¿Qué tal? ¿Qué tal en Motorland? Bien Bien A ver Hay que tener en cuenta Que nuestro coche está A día de hoy Está preparado para Dinamarca Entonces claro Circuitos de 2 kilómetros Y a falta de 3 meses Es bastante A falta de Exactamente Más de 3 meses incluso Pero claro Nos pasa eso Que tenemos Un coche arreglado Para circuitos de 2 kilómetros Rectas muy cortitas Motorland Como todos sabéis Tiene una pedazo de recta De kilómetro y 2 Y el coche Evidentemente No está arreglado para eso Entonces Realmente nosotros Hemos venido a España No tanto a preparar la temporada Sino a prepararla a ella Claro Que ruede Que pruebe circuitos nuevos Que experimente Tipos distintos de curvas Tipos distintos de asfaltos De condiciones climáticas Un poco para que Su cabeza Se vaya abriendo al mundo Claro Todo lo que es a dar vueltas Nunca es malo Yo creo que siempre suma Estamos hablando aquí de Juju Para meternos un poco El equipo Noda Racing Como tú decías Está ahora Va a debutar Digamos A F4 danesa La expectativa Es que Vayan ascendiendo juntos Quiero decir Ascended tanto vosotros Como equipo Como Juju Donde vayáis A día de hoy En principio no No Sabéis todos Los costes que tiene Y si no lo sabéis Os lo digo Tiene unos costes enormes Estar en competición A día de hoy En F4 se puede hacer Por tanto Los costes que tienen Con los sponsors que tenemos Nos alcanza bien Para estar en la F4 danesa Yo creo que Con unas Ciertas garantías De poder tener buen material Evidentemente Más allá de esto Hay que valorarlo Quizás una F4 En otro país No sería imposible Aunque Te diré Yo no lo descarto Aunque no lo creo Yo creo que más allá No le veo ningún sentido No creo incluso No creo que hay ninguna ventaja Para entendernos Creo que Ella misma Tiene que haber ya Haberse habituado A la cultura Digamos Automovilística Europea Y a partir de ahí Ya tener a tus A tus mecánicos Bueno te puedes traer Un mecánico Dos Un ingeniero Para que te apoyen Pero yo creo que Estar con un equipo establecido Un team manager Se puede llevar también Bueno yo Más de manager Que de team manager Al final Si acabas estando Con un equipo Vamos a hablar arriba Si acabas estando En un carlin En un prema Lo que sea Esa gente Yo creo que La gente adecuada Ya la tienen Mi papel va a cambiar Es verdad que ahora Tengo un poco Distintos sombreros Te pones un poco En un momento El sombrero de team manager En un momento Es el sombrero de manager De ella Incluso en algún momento Eso Si algún día Charláis con Con Víctor Forné Pues os lo podría contar También en algún momento Me ha tocado ponerme Hasta el sombrero de ingeniero Para trabajar con ellos Que yo no soy ingeniero Así que al final Te toca aprender De lo que hay Te toca sacar un poco Las ideas que tienes Y sacar Sacar los problemas Y los apuros Pues es interesante Un día hablar con Con Víctor A lo mejor Y tenerla aquí también Y hablar de Sin duda Que le encantaría Porque sé Porque tiene que ser Yo desde luego De ingeniería Yo siempre lo digo Sé muy poquito Me gustaría saber más Pero me pierdo Y prefiero vivir En la ignorancia Y la magia Lo de decir No entiendo nada No sé cómo han hecho Para que ese coche Rápido Pero soy feliz Como aquello de las películas Películas Uno piensa que pasan Y son como más mágicas Incluso Cuando empiezas a ver Los trucos detrás No entiendo nada No sé cómo lo han hecho Será magia Y ya está Lo disfruto Lo disfruto del doble Bueno No es un mundo apasionante Tengo que reconocer Lo poco que yo he podido Hacer estos días Y insisto Yo no soy ingeniero Entonces lo que yo he hecho Es muy limitado Pero lo poco que he hecho Ya me ha parecido Extremadamente interesante Y eso teniendo en cuenta Que la Fórmula 4 Es muy justita Lo que puedes tocar De reglajes De ajustes Lo que puedes cambiar Lo que puedes Es monomarca Digamos Entre comillas Completamente No no Entre comillas Totalmente Exactamente El mismo chasis Para todo el mundo Un chasis migal Francés Motorreno 2 litros También Y neumáticos Pirelli Así que ya estamos Con Pirelli de entrada Neumáticos muy distintos Pero estamos con Pirelli El otro día precisamente Decía Decía Helmut Umarco Creo que fue Que descartaba Pilotos de Fórmula E Como Bernier y Bohemi Porque ya claro No están acostumbrados A los Pirelli Y los neumáticos al final Como diciendo Que es la clave prácticamente Y que puede ser Desde luego O sea que Ya hay mucha diferencia Entre los que no han usado A esos neumáticos Y los que Y los que si Pues Alex Me ha encantado hablar contigo Me ha encantado igualmente Ya lo sabéis yo Y tanto a todo esto Como a otros temas Ya sabéis cuando quieras Si Si te has quedado Con ganas de decir algo De Yuyu Yo creo que hoy Todos salimos de aquí De este vídeo Que va a ser largo Por cierto No lo voy a ir a ver Se va a subir entero Lo que siga está bien Te iba a decir Si quieres añadir algo De Yuyu O lo que sea Yo creo que todos salimos de aquí Siendo un poquito más De Noda Racing O sea Entre Estás tú Está Víctor y tal O sea tenemos un ingeniero Un team manager españoles Que en la Fórmula 4 danesa No habrá habido muchos Imagino No creo que hayáis conocido No me voy a arriesgar Y voy a decir que probablemente Seamos los primeros Si o sea Yo Si conocí a fondo La Fórmula 4 danesa Me la juego Y voy a decir que somos Los primeros Habría que mirarlo Pero sospecho que si Los primeros integrantes españoles De un equipo japonés Que lleva una piloto Mujer De 13 años A la Fórmula 4 danesa Prácticamente Seguro Bueno Alex Desde luego Pues nada Pues no Nada Yo Perdona Pedirle Que nos siga Que nos apoye Que nosotros vamos a estar Ahí trabajando muy fuerte Y sobre todo Esperamos que Yuyu pueda hacer Más allá de nuestros intereses propios Pues que pueda tener Una buena actuación Que pueda inspirar Es lo que quiere ella también Inspirar un poco A las nuevas generaciones A los chicos jóvenes Que quieren subir A las chicas jóvenes Que quieren subir Demostrar que se puede estar En el automovilismo Que es verdad que no es fácil Pero ni mucho menos Es imposible Y lo que queremos Es un poco llegar Un poco abrir esa puerta Que parece que Se entreabre muchas veces Pero que nadie llega A pegarle esa patada Para dejarla abierta del todo Si si Y esta Yo de verdad Y no se tanto De motores por como tú Ojalá Pero es Aunque tenga 13 años 14 No la veo Mal posicionada Para llegar a Formula 1 Me refiero En comparación Al resto de mujeres Que hayan día de hoy Porque parece que Tatiana Calderón Se ha quedado un poquito Este año en Formula 2 Creo que nos ha dejado Todos muy fríos Sofía Flores Bueno Está ahí Pero tampoco Me parece que Este terminando De dar el salto Digamos que parece La esperanza femenina Si Hombre yo creo que La clave va a estar En la subida de la serie Es como evolucionar En tiempos futuros Sabéis que a partir de ahora Se van a dar 15 puntos De superlicencia Para los campeones Que eso le va a venir Muy bien a Jamie Chadwick Porque repite Que sabemos Que no se va a permitir Repetir a partir de ahora A ella se lo han permitido Porque habría sido injusto Claro No dejarla volver Y quedarse sin esos puntos Cuando probablemente Se los merecía Jamie Chadwick Que lo has dicho tú ahora Es otra de las grandes Esperanzas femeninas Para estar en la Fórmula 1 A mí Cuando pienso un poco En todo lo que leo Sobre Juju Y sabe mucho de Fórmula 1 Y de Y de ganar Y se ponen nombres Como La Verstappen Japonesa Y estas cosas A mí Me entra un poco De vértigo Claro Porque Son palabras muy grandes Yo creo que son palabras Muy muy grandes Entonces yo creo que Es mejor Dejar que Que el mundo hable Que las carreras salen Que el crono hable Exacto Que ella misma enseñe Lo que puede hacer Y a partir de ahí Por lo que has contado tú antes Alex Ella estas cosas Leer por ahí Que es la Verstappen japonesa Le da igual Sí Y además Porque tiene una cosa muy curiosa Y esto Igual os lo cuento Igual Igual a Ideki No le gustaría mucho Que le dijera Pero yo Yo me la juego Ella no tiene mucho interés En el Motorsport Desde el punto de vista De aficionada O No se sienta a mirar Un gran premio De Fórmula 1 Digamos Tiene el talento No digamos Y se lo toma Como una cosa muy personal Ella no tiene ningún problema En sentarse un día De hecho con ella Lo hemos hecho De sentarnos Con vídeos varios On board De Motorland De Barcelona De otros circuitos Y empezar A ver Pues como es Como es el circuito Como está Donde están los pianos Donde están Las escapatorias Donde están los astroturf Un poco desde dentro Pero lo que es Mirar una carrera Para entretenerse No lo ha hecho mucho Entonces Seguramente Le hablas de Verstappen Y sí Sabe quién es Verstappen Le sonará el nombre Pero Yo no tiene No alcanza a tener Conciencia de Max Verstappen Un chico que con 16 años Debuta en la Fórmula 3 Y en un año Está ya metido En la Fórmula 1 No creo que tenga Todavía esa Esa mentalidad Es curioso Es muy curioso También te digo Somos muy poco conscientes De lo muy habitual Que es esto Que claro Igual hay pilotos Ahora mismo Que conocemos Y que claro Les puede gustar hacerlo Pero no verlo Igual que a un futbolista Le puede gustar jugar fútbol Y no ver partidos Y les gusta verlo ahora Pero no cuando tenían 15 años Bueno también Si me entendéis Como que se han metido En este mundo Y ahora si les gusta Mirar una carrera Y cuando se retiran Siguen mirando Los grandes premios Y Le Mans Y lo que quieras Pero cuantas veces Hemos escuchado pilotos Que se les pregunta Ejemplo ¿Cuándo ganó Mario Andretti En la Fórmula 1? Y te dicen El 96 Y tu piensas Pero madre mía Pero si Mario Andretti En el 96 Estaba ya Estaba ya Jopilado Claro O sea Que no es que la importancia No hay importancia En ese conocimiento Pero si que La ausencia de ese conocimiento Te demuestra Que cuando esos pilotos Eran jóvenes O sea En el 96 Ellos no miraban La Fórmula 1 No la seguían No tenían una consciencia De lo que era La Fórmula 1 Desde el punto de vista Aficionado Entonces eso es Muy habitual Pocos pilotos Hay que los siguen Muy como aficionados Sé que Sebastián Vettel Siempre ha sido Muy aficionado De la Fórmula 1 Y su afición Por correr Nace de eso Claro En otros casos Nace de un padre Un tío Un vecino Que les ponen Un kart Van Se lo pasan Muy bien Y entonces A partir de ahí Suben El caso de Juyo Es más así Lo cual Como te digo No significa Que no tenga un interés Pero su interés Es mucho más personal Mucho más íntimo Que el simple hecho De ver a esa gente Y yo una vez Le preguntaba Y tú no No admiras a nadie No tienes ningún Ningún ídolo Y ella decía Yo no ¿Qué otras aficiones tiene? O sea que Dale, dale Cuéntame Ella no tiene ningún ídolo En particular Deportivamente hablando Ella siempre ha dicho Que ella sabe Es consciente De que el mundo del motor Es muy complicado Eso lo sabe Y quiere trabajar A fondo para llegar Pues hasta donde pueda llegar Pero no tiene esa obsesión De decir Quiero emular a esa persona El único ejemplo Que puede tener Es el de su padre Por razones muy evidentes Es a quien ella ha visto Hay una foto muy buena Buscadla Fons, te pido que la pongas también Si puedes ponerla aquí Yo te voy a pasar Una foto En la que se ve Aideki Noda Completando las 24 horas De Le Mans La única vez Que las completó De las 3 que terminó Y Yuju Noda Está en el pitwall ¿Con cuánta edad? Una chiquilla Pequeñita Con 3 o 4 años Y está ahí Pues celebrando ese hito Con su padre ¿No? Todo esto Como es lógico Pues yo creo que es lo que marca El por qué Quiere hacer ella Automovilismo En cuanto a aficiones Es que te voy a decir la verdad Sus aficiones son Las habituales De una chica de 13 años De 14 años Le gusta mirar la tele Le gusta mucho YouTube Le gusta mucho Las aplicaciones Pues hombre A ver No sabe español Pero Se lo podemos recomendar Le hemos enseñado palabras Ya claro Porque hemos estado probando aquí Y hay que saber Además es que le ha partido De por sí El hecho de De aprender cosillas Ya Que no ha sido una cosa Que le haya salido de fuera Es ella misma Ha dicho Yo quiero Yo quiero aprender Algunas palabras Aquello de Saludar a la gente Y de dar las gracias A la gente De sus aficiones Son las habituales Está mucho con el teléfono Está charlando Con sus amigas Desde aquí Desde España Pues con la gente de Japón Está muy pendiente Este es un tema Que hemos pasado por completo El tema de los estudios De esta chica Es que se me ha olvidado Por un momento Que tiene 13 años ¿Cómo lo va a compaginar? Va a estar estudiando En Dinamarca Va a estar estudiando En Dinamarca En una escuela internacional En Dinamarca Que le va a permitir Pues además No solo estudiar Sino estudiar Y convalidar eso que haga Con otras escuelas internacionales En Europa Suponiendo que Pues vayamos a estar En otro país A partir del 2021 Por lo tanto Está todo cuadrado De hecho Ya no solo es que Nosotros lo vayamos a hacer Sino que la FIA Te pide que lo hagas Por lo tanto Para todos aquellos Que se fíen poco de la FIA En este caso Creo que hacen Hacer una buena labor Y te dicen Que para tener una licencia De fuera de tu país Debes tener un Digamos Un documento oficial Que te acredita Como que estás estudiando En el país En el que estás competiendo Con 13 años O sea No puede dejar de estudiar Ya O sea que es una locura No Evidentemente no De hecho Ya a día de hoy En Japón Estaba estudiando De una forma muy especial Claro Porque La academia de pilotaje Su padre No da Racing Academy Pues ya tiene Como parte de su currículum Digamos De carreras También tiene una parte De un currículum Estándar De estudios Y allí Ella ha estado estudiando También durante unos años O durante un tiempo Y el caso es que Eso lo va Lo va a mantener De forma distinta Pero lo va a mantener En Europa A través de esta escuela internacional Y nada Como te digo Pues estudiar Estar charlando Con sus amigos Con sus amigos Con su familia Que tienen Pues la madre Y sus hermanos Están ahí en Japón Está también Pues como te digo Con varias apps En el teléfono Y cualquier cosa Si algunos tenéis Hermanos O primos O incluso hijos Porque yo no sé Que edades Tienen tus Suscriptores Pero Entre 20 30 20 y 30 Digamos que la franja Más Hombre pues Alguno de 30 Pues si pasa 34 35 Igual alguno puede tener En fin Alguno que tenga ¿No? Hermanos Primos Hijos De estas edades Saben perfectamente Lo que hacen Los Estos Jovencillos En tiempo libre Pues es Es lo normal No No es más No es más extraña ¿Algún otro hermano De la familia Has dicho ahora Que tiene hermanos Y tal ¿Hay algún otro Que le pique El gusanillo Del motoresport? Pues no No es la única Es la única Es la única Curiosamente es la única Tiene una hermana mayor Y un hermano menor Y de momento Ninguno de los dos Están pendientes Yo creo que va a ser ella Solo Pero bueno Tiempo a hablar Pues Alex Nos hemos despedido Como hace 15 minutos Hemos seguido Igual puede volver Perfecto Pero eso es muy Eso es muy español No eso es muy español Yo lo he escuchado De gente que he tenido Japones aquí De decir Es que estos españoles Es que se despiden Y luego No se van Y siguen hablando 10 minutos Bueno eso es muy nuestro Si algún día Yuyu aprende el suficiente español Como para entender este vídeo Tú se lo pones Y le explicas como es España Que es así Tal cual es así Vuelves Y en fin Pues dale Alex Lo que decía Que muchas gracias Por haber venido a hablar Con nosotros De Yuyu Noda Como decíamos Habré puesto yo Encima de aquí De su cuadrado En las redes sociales Tanto la suya Arrobaalexgarcia27 GV27 GV27 Arroba NodaRacing Es la de Noda Y bueno Luego en descripción También lo tendréis Y todos los links Y la foto esa Pásamela ahora Para ponerla luego en pantalla Cuando Cuando hablemos de ella En fin Salimos todos de aquí Hoy un poquito Siendo más de NodaRacing Siendo un poquito más de Yuyu Noda Con muchas expectativas A ver que es capaz de hacer Y cuando quieras hablar De cualquier otra cosa Yo creo que aquí Tienes tu hueco O sea en este lado De la pantalla En este lado Está reservado patilla Para cuando quieras Encantado Muchísimas gracias Seguro que sí Y bueno Durante el año Seguro que podemos hacer Alguna cosilla Para contaros Como está yendo Que seguro que habrá interés Exacto Pues muchas gracias Alex Y vosotros Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Dale like Suscribiros al canal Dejad en comentarios A lo mejor alguna pregunta Para Alex Luego yo se la paso O tal O incluso se puede meter En comentarios y responderos O también se lo decís en Twitter Lo que queráis Hay un montón de formas De responder Y todo lo que queráis saber Pues ya sabéis Y ya está Pues eso Alex Para que no nos digan Que los españoles Tardó mucho en despedirnos Te abandono ¿Vale? Y nos vemos en otros vídeos Y vosotros ya sabéis Pues si os suscribís y tal Pues tendréis este tipo de cositas Si os gusta también este formato ¿No? De charlar con gente En este caso El manager de Yuinoda Gente de dentro del mundo Del motor sport Pues me lo dejáis en comentarios Y yo me lo apunto Y lo hacemos ¡Hasta luego!